Vamos a revisar estos ejercicios, jóvenes. ¿Quién quiere hacer la 1 o no han hecho todavía? ¿O quieren que les dé más tiempo? Jóvenes, ¿quieren que les dé más tiempo? Sí, le dicen, por favor. Ya, pero eso lo haremos al final de la clase. Ahorita vamos a continuar. ¿Listo? Así les doy más tiempo para que hagan los siguientes ejercicios. Entonces, estos son los cuantificadores universal y existencial. Cuando aparecen estos, ya la función proposicional se convierte en una proposición específica que se puede juzgar como verdadera o falsa. El secreto es identificar cuál es la variable en la que se ha reemplazado un valor o en la que se puede reemplazar un valor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la variable X es números enteros. Aquí la variable es la persona X. ¿Ya? Aquí el momento X es el momento del día. El X momento del día. Acá abajo, el X es el grupo etario de la persona. Etario significa el grupo etario de la persona. Aquí X es la movilidad, el tipo de movilidad. Aquí X es la movilidad. Aquí X es la profesión de la persona. ¿Ya? X es la persona. Aquí es la profesión de la persona también. Más o menos se puede catalogar así a los estudiantes. O la persona directamente. La persona, el alumno X. X sería un nombre de persona. ¿Ya? Nombre de persona. Veamos entonces el siguiente y luego volvemos a este ejercicio. ¿Ya? La tarea 12 dice, llevar anotación simbólica y luego negar. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver los circuitos lógicos. Quiero que vayan copiando, pero primero les voy a explicar. Luego les voy a dar tiempo para ver. Tenemos a la conjunción. La conjunción, para que sea verdad, los dos tienen que ser verdad. Entonces, todas las operaciones proposicionales las podemos representar mediante circuitos eléctricos. ¿Ya? Porque por ahí fluye electricidad. Para que fluya la electricidad, tiene que haber paso. Tienen que estar unidos los cables. Entonces, las operaciones proposicionales representan interruptores. ¿Ya? El orden de interruptores. Por ejemplo, para la conjunción, tienen que ser los dos, ¿verdad? Entonces, los dos interruptores tienen que estar en la misma posición. O los dos abiertos o los dos cerrados. ¿Ya? A esto se le llama conexión en serie. Para la disyunción, para la disyunción inclusiva, se usa el circuito en paralelo. ¿Ya? Este circuito en paralelo nos dice, si cierro uno y el otro no, entonces no hay problema, pasa la corriente. Si cierro los dos, pasa la corriente. Si los dos están abiertos, no pasa la corriente. ¿Cuándo era falso? Cuando los dos son falsos. Cuando los dos están abiertos. ¿Ya? El condicional, recuerdan su equivalencia lógica, era negación del antecedente o el consecuente. Entonces, si es verdadero la negación del antecedente y es verdadero el otro, pasa corriente. Si es verdad uno solo de ellos dos, igual pasa la corriente. De aquí sale la equivalencia del condicional. ¿Listo? Después tenemos a la diferencia simétrica. La diferencia simétrica nos dice que o es uno o el otro. Pero no ambos a la vez. ¿Listo? Si es P, entonces no puede ser Q. ¿Ya? Y aquí dice I. Tiene que ser esto verdadero y esto verdadero. Si es P, entonces ya no puede ser no P. Si es Q, entonces no puede ser no Q. Pero tendrían que ser los dos a la vez para que haya corriente. Tiene que ser P y no Q. Así pasa la corriente por P hasta acá. No puede ir por no P, así que tendría que ir por no Q. Si Q fuera verdad, pasa la corriente por aquí. Ya no podría ir por abajo. Tendría que ir por arriba no P. Q y no P. O P y no Q. ¿Listo? Finalmente aquí van a ponerle la negación de la diferencia simétrica cuando escriban jóvenes porque este es el bicondicional. El bicondicional dice tiene que ser P y Q a la vez para que pase la corriente o tiene que ser no P y no Q para que pase la corriente. ¿Recuerdan? Simétricos. Tienen que ser simétricos en el bicondicional. Los dos tienen que ser verdaderos o los dos falsos. Los dos verdaderos o los dos falsos. ¿Ya? Ese entonces es el bicondicional. Vayan copiando, por favor, unos tres minutitos jóvenes. Vayan copiando estos circuitos lógicos. Aquí recuerden, ponganle negación en paréntesis a esto porque este se trata del bicondicional. ¿Ya? Vayan copiando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Ya terminaron de copiar, jóvenes? falta le dicen un poquito un poquito ya ya terminan de copiar gracias 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 gracias